Hola, feliz y bendecido inicio de semana. Hoy les voy a compartir unas palabras bíblicas que van a edificar nuestras vidas. Luego de haber hecho ejercicio, recordemos que entrenar nuestro cuerpo es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es el vehículo por el cual transitamos en este plano material. Pero también no debemos olvidar que nuestra área espiritual debe ser primero y no es negociable. Y les voy a presumir mi micrófono, por eso ya me puedo alejar, me puedo alejar porque ya tengo micrófono y puedo hablar claro, desde lejos. Entonces voy a cuadrarme para empezar este video. Bueno, voy a hacerme por acá, alejadita, y les voy a compartir. Les voy a compartir este tema que va a edificar mucho la vida de todos, empezando por la mía. Bueno, les voy a compartir cuatro palabras bíblicas para una vida con la sabiduría de Dios y por ende una vida plena. Recordemos de nuevo que nuestra área, yo por ejemplo en el taller que les hice a los chicos y a las chicas de un diario de una mujer de impacto, les dije que el área espiritual no era negociable. Si nosotros por ejemplo estamos enfermos y no podemos asistir a la iglesia o no podemos congregarnos, pues en la casita le damos la palabra, le damos la palabra, no se nos olvide hablar con Dios en cada momento, recomendarle todas las cosas que hacemos para ir siempre bien. Porque si nosotros estamos bien espiritualmente, pues vamos a estar bien físicamente, mentalmente y por ende bien con los demás. Bueno, entonces tengo aquí palabras, las palabras tienen poder. Primera palabra, las palabras tienen poder. Proverbios 18, versículo 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Recuerde, sé coherente con lo que dices y deseas manifestar en tu vida. Nosotros muchas veces nos encontramos repitiendo muchas veces conversaciones vanas, conversaciones que no edifican, repitiendo muchas veces cosas que nos desagradan de los demás y por ende eso se manifiesta más. ¿Por qué? Porque como dice aquí, las palabras tienen poder. Y el que aprende a ampliar sus palabras para edificar, pues va a tener una vida edificante, una vida próspera, una vida buena. Muchas veces nosotros no tenemos la vida que queremos porque nosotros vivimos diciendo, ay, como es de canso nuestro hijo, como nuestro hijo no sirve, o nuestro esposo esto, nuestra esposa aquello, o nuestra esposa esto. Bueno, vivimos declarando con nuestra boca cosas que no queremos. También en nuestra área financiera, en nuestra área interpersonal con los demás, o en nuestra área física. Ay, este dolor, ay, yo con este dolor de cabeza, yo con esta migraña, ay, mi migraña, ay, esto. Entonces, por ende, pues nos apropiamos del dolor y vamos a tener ese dolor. Entonces, tenemos aquí esta palabra bíblica en Proverbios 18, versículo 21, que dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que, recordemos que lo que nosotros hablamos, eso se manifiesta más en nuestra vida. Entonces, seamos muy cautelosos con lo que decimos. Segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, versículo 39. El segundo y gran mandamiento. Sí, primero me lleno yo, primero me cuido yo, primero me respeto yo, y primero coloco límites yo, y primero me lleno yo de la palabra y trabajo con Dios. ¿Por qué? Porque no se le puede esperar a nadie que no trabaje con Cristo, que no siga las escrituras, que no empleen este manual tan maravilloso para vivir en sus vidas, y nosotros pidiéndole a una persona que sea tal como nosotros queremos. ¿Por qué? Porque si una persona no es conocedora de las escrituras, pues no tiene una vida vana, una vida vana gloriosa, por ende no nos va a dar una buena vida a nosotros. Entonces, debemos ser muy cuidadosos que les estamos pidiendo a los demás, muchas veces, y que les estamos dando. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces pedimos de personas cosas que ellos no tienen, que ellos no se han llenado y que ellos no han trabajado en su vida, y por ende no nos las van a dar. Si, por ejemplo, yo le pido a una persona que no se respeta, que me respete a mí, pues no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque ni ella misma se respeta. Entonces, suelta las expectativas que tienes en los demás y no guardes de ellos, sino lo que te suma. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros colocamos muy altas expectativas en los demás, y por eso estamos con una vida que no nos gusta. ¿Por qué? Porque estamos esperando más de lo que ellos tienen para darnos a nosotros. Entonces, es nosotros llenarnos, como dice la palabra de Dios, nosotros llenarnos de todo eso bueno para que podamos dar en abundancia sin esperar nada a cambio. Yo he aprendido a dar cuando doy. Trato, trato en mi humanidad, porque yo también soy endembre, porque soy humana. Trato en mi humanidad de que cuando yo voy a dar algo, no tenga altas expectativas en los demás de que me van a agradecer, de que me van a de pronto devolver lo que yo doy, porque no tiene mérito. Si no, yo doy porque estoy llena de eso. Yo doy alegría, yo doy entusiasmo, yo doy amabilidad, porque yo, mi corazón está lleno. Entonces, primero nos llenamos de todas esas cosas buenas para darlas a los demás. Tercero, Gálatas 6, la siembra y la cosecha. Lo que el hombre ciega, eso cosechará. Versículo 9, No os canséis, pues, de hacer el bien, porque recogerás si no desmayas. Es no cansarnos. Muchas veces nosotros damos tantas cosas buenas a los demás y esas personas no nos dan lo que nosotros queremos que nos den. ¿Por qué? Porque esas personas no están trabajando en ellas mismas. Entonces, pues, ¿qué nos van a dar? No nos dan nada. Entonces, aquí tengo nota. Preocúpese por lo que... Aquí dice, no te preocupes por los que te dañan o por los que te entierran el puñal a tus espaldas. Ora por ellos y bendícelos. Eso te hará diferente a ellos. Ya Dios hará, ya él ve y él ya sabe. Yo, por ejemplo, yo... Esto, esto, este pedacito me lo, me lo, me lo digo yo muchas veces a mí. Dios ve, Dios hace y él sabe. Dios conoce mi corazón. Por ejemplo, en estas redes sociales, Dios sabe que lo que yo quiero enseñar aquí y Dios ve. Así la gente no crea en mí. Dios hará, Dios ve y él sabe. Y él dará a todos conforme a su medida. Conforme a lo que se han ganado. Entonces, es nosotros no preocuparnos por el daño que nos han hecho los demás. Porque las críticas que nos hacen los demás. Por las cosas malas que nos hacen los demás a los espaldas. Dios ve y Dios da conforme a la siembra y la cosecha. Si yo estoy cosechando cosas buenas, si yo doy cosas buenas, pues, ¿por qué me preocupo? Continúa adelante. Y cuarto y último paso, yo soy Dios, confía en Dios. Aquí dice, Salmo 46, versículo 10. Estad quietos y conocer que yo soy Dios. Ahí Dios nos habla y nos dice. Nosotros debemos aprender. Hay algo que yo empleo mucho en mi vida. Es que lo que está en mis manos hacer, yo lo hago. Y lo hago con amor. Cuando yo voy a hacer algo y no lo hago con amor, mejor no lo hago. O descanso. Como dice aquí, estar quietos. Por ejemplo, hay veces que nosotros nos sentimos mal, agobiados o cansados o enfermos. Y no podemos asistir a la iglesia, no podemos servir. Eso está bien. ¿Por qué? Porque si yo voy a servir cansada y agobiada, no voy a servir bien. Entonces, es mejor estar quietos y saber que Dios hará lo que yo no puedo hacer. Dios es un Dios imposible. Es lo imposible que es para nosotros hacer, como de pronto cambiar ciertas cosas en nuestros hijos, en nuestras parejas, en nosotros mismos. Pues, ¿qué es imposible para nosotros en nuestra carne? Dios lo hace. Entonces, confiar que Dios es Dios y estar quietos. Y acá les tengo por último una nota que dice, lo que está en nuestras manos hacer, hagámoslo. Y lo que no es, lo que es imposible hacer nosotros, pues, dejemos lo que Dios lo hace. Bendiciones. Entonces, aprendan a emplear esas palabras para sus vidas. No se olviden de leer la palabra y tratar de ponerla en plato. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos la palabra y somos oidores olvidadizos, pues, no vamos a tener una vida plena. Encomendamos este día en las manos de Dios, que Dios vaya adelante. Dios vaya abriendo caminos y Dios vaya haciendo lo que para nosotros es imposible. Dios les bendiga y que Dios les conceda los deseos del corazón. Y no olviden de emplear la palabra de Dios para sus vidas. Y confiemos en Él, que Él tiene cosas mejores de las que nosotros muchas veces le estamos pidiendo. Y no vemos en nuestras vidas porque no es el tiempo, no es lo que quiere Dios para nosotros. Y por ende, no se va a dar. ¿Por qué? Porque los tiempos de Dios son perfectos. Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.